Los mormones y el control mental Distintas investigaciones estiman que al menos unos 10 millones de americanos han sido parte de una secta religiosa o estuvieron transitoriamente implicados. En este video hablaremos de una religión en particular, los mormones. ¿Son los mormones una secta? Muchos piensan que grupos religiosos como estos, junto a los testigos de Jehová, por ejemplo, se les hace un lavado de cerebro a aquellos que se acercan a esa realidad. ¿Pero los adeptos a estos movimientos religiosos de verdad sufrieron un lavado de cerebro? Podemos decir tranquilamente que no. Estas organizaciones religiosas no practican el lavado de cerebro, más bien algo distinto y tal vez más difícil de reconocer, el control mental. Como veremos, existe una diferencia entre el lavado de cerebro y control mental. Las personas que sufren un lavado de cerebro saben de entrada que están siendo engañadas. Quien sufre el lavado de cerebro viene físicamente abusado y torturado, y ve siempre a los ejecutores como enemigos. Las víctimas o sus familiares están continuamente amenazados. De este modo, la persona que sufre todo esto tiene un cambio radical de pensamiento con el fin de preservar su vida. Así, de este modo, se convierten en dependientes del líder del grupo. En cambio, el control mental es totalmente distinto. Es seguramente un método más sofisticado. Las personas que en este caso no saben que son engañadas, a diferencia de los casos de lavado de cerebro. No hay ningún abuso físico o tortura. Y usualmente el control mental viene aplicado de la mano de un amigo o también de una figura con autoridad que goza de estima. Es tan interesante, ya que no saben que se están aplicando el control mental porque son parte del sistema. Las víctimas del control mental no se sienten en ningún modo amenazadas o en peligro. Es más, perciben tal manipulación como un resultado positivo. Pero eso no quita que en estos casos aparece un cambio radical de pensamiento que causará el inicio de una relación de dependencia con el líder de la organización. Entonces, para aquellos que sostienen que los mormones están lavados de cerebro, no saben de aquello que están hablando. Lo que dicen es falso. Lavado de cerebro es un término ofensivo. De hecho, los mormones no están lavados de cerebro. En realidad, están bajo la influencia de algo que es mucho más sutil y peligroso, el control mental. Una estadística, como poco increíble, demuestra que el 65% de la población mundial sea potencialmente condicionada de un control mental. Y no es porque la gente sea estúpida, sino porque está implícito en el ser humano ser sujetos a condicionamientos. El hombre quiere adaptarse, ser parte de un grupo, y a muchos les gusta sentirse guiados y que les digan cómo vivir y cómo hacer las cosas. El coeficiente intelectual de muchas de las personas que se unen a estas iglesias también suele ser alto. No hay que maravillarse al ver a personas inteligentes y exitosas que deciden entrar a formar parte de estos grupos. Stephen Hassan, psicólogo y autor de distintos libros sobre el control mental de distintas sectas religiosas en los años 70, formaba parte de los UNIS, una secta conocida como Unification Church. Después de salir de dicha secta, ha empezado a hacer distintas investigaciones para entender el porqué y el cómo es que personas como él mismo han sido captadas por grupos fanáticos religiosos. Fue el primero en idear un sistema llamado Byte. Cuatro puntos que vienen a explicar cómo viene el control mental ejercido por un grupo religioso a dañar cualquier individuo, convirtiéndolo en dependiente del líder de la secta. Este es el modelo de Byte. B está por Behavior Control, control del comportamiento. Y está por Information Control, control de la información. T está por Thought Control, control del pensamiento. E está por Emotion Control, control de las emociones. Según Hassan, el individuo que acepta cambiar solo uno de estos parámetros con el tiempo incorporará en su vida los tres restantes, cayendo bajo el control mental. Iniciamos con el primer punto, el control del comportamiento. Estas organizaciones religiosas ejercen el control del comportamiento para gestionar a sus miembros. Les dirán a las personas cómo vestir y calzar, cómo arreglarse el cabello, prohíben piercing y tatuajes, dicen que deben comer y beber, regularán su tiempo libre, requerirán anhelo de perfección y estrecha obediencia. Con el tiempo empujarán a los fieles a participar de ritos y ordenanzas y los mismos adeptos tendrán otro tipo de hacer sus finanzas rindiendo cuentas a la organización. Parangonemos todo esto a la iglesia mormona. Los santos de los últimos días dicen a sus miembros lo que vestir. Los mormones investidos deben llevar la ropa interior, los garments, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Deben ir vestidos a las reuniones de camisa y corbata. La camisa debe ser rigurosamente blanca en las reuniones, siempre afeitados, nada de pendientes, aretes y ningún tatuaje. La ropa interior de las mujeres obliga a llevar manga larga y la falda no tiene que estar encima de la rodilla para cubrir los garments. Regulan con la palabra de sabiduría aquello que se puede comer o beber. De hecho, la iglesia mormona prohíbe la ingesta de alcohol, fumar tabaco, ni beber té o café. Por años, los miembros de esta organización no podían consumir ninguna bebida que contenía cafeína como la Coca-Cola. Los mormones vienen cargados de empeños y llamamientos. Por ello, vienen absorbidos con muchas ocupaciones durante la semana. Con estos deberes, la iglesia controla el tiempo libre de sus adeptos. Larguísimas reuniones, clases de adoctrinamiento, estudios recientes, han demostrado que los mormones dedican una media de 22 horas a la semana a la iglesia, entre reuniones y actividades como noches de hogar, charlas familiares, lectura de las escrituras, seminarios, noches fogoneras, campamentos, viajes al templo y cantidad de conferencias. El propósito de todo esto es mantener a la gente ocupada, que no tiene tiempo de pensar, no hay tiempo de pararse a reflexionar. Los miembros han aceptado prácticamente un trabajo a media jornada no retribuido sin darse cuenta. Todas estas características se encuentran en muchas otras sectas, como por ejemplo los testigos de Jehová o la cienciología. Todos estos grupos requieren de una férrea obediencia a sus dirigentes. Para entender aquello de lo que estamos hablando, escuchemos lo que dijo Herbert J. Grant, líder mormón. Mira siempre al presidente de la iglesia, y si te dice que hagas cualquier cosa que está equivocada, lo haces igualmente, el Señor te bendecirá por esto. No hay necesidad de preocuparse, el Señor nunca permitirá que su portavoz conduzca al pueblo fuera del camino. Los dirigentes mormones requieren obediencia. No importa si aquello que piden es gusto o incorrecto, la única cosa que quieren es férrea obediencia. Tal como dice su doctrina, enseña que la obediencia es la primera regla de los cielos. Cuando el profeta habla, el debate ha terminado. Revista La Estela, abril de 1978. El próximo punto es el control de la información. Podemos hacer un video de horas para explicar cómo la iglesia mormona controla la información. Su táctica es muy simple pero eficaz, mienten, esconden verdades controversiales, distorsionan hechos cambiando si es necesario hasta la historia oficial, dicen que leer y que no, especialmente libros que van en contra de la iglesia. Este material viene automáticamente etiquetado como material antimormón que contiene mentiras y engaños. Este tipo de grupos religiosos inculcan ideas en sus miembros que dicen que la Biblia no es fiable, que no ha sido traducida correctamente o que faltan partes importantes y que solo ellos son capaces de interpretar la Biblia y que todas las demás interpretaciones están equivocadas. Con la excusa de que a la Biblia le faltan partes, la iglesia mormona rellena esas partes con doctrinas extra bíblicas. Por ejemplo, todas estas doctrinas no son nada bíblicas. Son doctrinas que crean mayor dependencia de las autoridades generales mormonas, que son los únicos que reciben revelación de Dios. Otra característica en común es el conocimiento en grados piramidales, donde los adeptos se inician con una doctrina simple hasta llegar a la llamada doctrina profunda. Esta doctrina no viene revelada inmediatamente. Viene suministrada en base al crecimiento del individuo. Estos grupos reciben siempre nuevas revelaciones de Dios anulando las viejas. No es de extrañarse si, por ejemplo, se descubre que sus líderes en el pasado fallaron distintas profecías o que los mismos han tenido problemas de inmoralidad o problemas con la justicia. Hablando de fallos históricos, José Smith fue condenado por estafa en 1826. Hola, no tengo idea. Existe un fallo judicial en Nueva York. Lo he recibido vía correo electrónico. Había un poco de dificultad en los inicios de la vida en la frontera de América. Pero aquello ha sido un incidente casual del carácter de la integridad del hombre. Poquísimos mormones saben que José Smith fue arrestado en 1926 por haber estafado a algunos agricultores de la zona en la que vivía. Smith decía a sus allegados que poseía una piedra que metida en un sombrero podía encontrar tesoros escondidos. Fue arrestado y condenado a pagar a algunos cientos de dólares con la misma piedra convenció a algunas personas que había podido traducir las fantasiosas planchas de oro. Una narración de los antiguos pueblos americanos. El libro de Mormón. También con los mismos libros históricos de la iglesia que confirman esas prácticas poco morales de su profeta, los dirigentes mormones mienten descaradamente diciendo que son solo calumnias y mentiras. Otro ejemplo de control de la información es la película de la iglesia mormona sobre la vida de José Smith, declarando sobre la misma como la película más cuidada que ha sido reproducida sobre su vida. Les ponemos una simple pregunta. ¿Cómo es que en la película no muestran la pistola que tenía en la mano y que usó en el momento de su muerte, ya que con ella hirió de muerte a dos de sus seguidores? Porque esta verdad podría alterar el modelo de ver al profeta José Smith. Otro ejemplo de mentira es cuando José Smith, durante un proceso judicial por práctica de la poligamia, responde en su defensa. ¿Qué extraño es acusar a un hombre de cometer adulterio y de tener siete esposas cuando yo veo solo una? Para algunas personas, leer estas declaraciones ha sido como un relámpago en la oscuridad. Muchos se preguntaron, ¿por qué el profeta José Smith está mintiendo? ¿Podría haber mentido acerca de otras cosas que consideramos ciertas? Otro ejemplo de control de la información es cuando José Smith incendió el periódico que lo acusaba de poligamia y corrupción. Smith no solo practicaba la poligamia, ya que se registraron 11 casos de poliandría, que significa casarse con mujeres que ya están casadas con otros hombres. De hecho, 11 de las 34 mujeres estaban ya casadas con otros hombres, que estaban aún vivos. Toda esta información está disponible en FamilySearch.org, un sitio mormón donde podéis encontrar el árbol genealógico de José Smith. Los misioneros mormones nunca os dirán que esta información, incluso porque ellos mismos la desconocen. Los misioneros mormones, antes de salir a la misión, pasan algunos meses en el MTC, Missionary Trainer Center, Centro de Entrenamiento Misional, donde son entrenados para conventir a la gente. Los misioneros son adiestrados para no contestar directamente a las personas que se acercan preguntándoles por su doctrina más controvertida. Si no lo creéis, preguntad directamente a los misioneros por la calle, si ellos creen que después de esta vida se convertirán en dioses. Ninguno de ellos os dirá que es cierto, y tratarán de evitar la pregunta. Ellos no os dirán nunca su verdadera doctrina hasta que no os convirtáis a su religión y haber absorbido el control mental. Esto es porque la iglesia mormona es una estructura donde se viene programado por grados. Escuchamos a Bob Millett, instructor del Centro de Entrenamiento Misional Mormón, MTC. Cuando una persona me hace una pregunta directa, no respondo nunca a esa pregunta. Respondo a la pregunta que ella tendría que haber hecho. Esto lo meto en la categoría de responde la pregunta precisa. Por ejemplo, esto nos lleva al principio de todo. Por ejemplo, si una persona que conozco y viene a preguntarme, ¿Eres santo de los últimos días? Sí. Dígame, ¿vosotros creéis que el hombre puede convertirse en Dios? ¿Cómo contesto? Esta persona es una extraña que no conozco, que no sé qué sabe de la iglesia. ¿No sería la cosa más inteligente del mundo decir? Sí, sí, le cito lo que dice Lorenzo Snow y le doy las enseñanzas de los profetas y le leo el discurso King Farrant. Este no sería un enfoque mejor. Podría ser un enfoque muy sabio decir. Esta es una pregunta muy interesante. Muchos preguntan eso, pero empezaré por decir. En la primavera de 1820, había un muchacho que se llamaba José Smith Jr., que se preguntaba sobre el argumento de las religiones y que quería saber a qué les iba a unirse. Bla, 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 bla. ¿Qué he hecho? He respondido a la pregunta que él debía hacerme. ¿Y qué pregunta debía hacerme? ¿Cómo puedo saber si lo que dices es verdadero o qué debería saber para profundizar adecuadamente en tu mensaje? ¿Cómo tenemos que iniciar nuestros estudios en el mormonismo? Esa es la pregunta adecuada. Entonces, aquello que haré será responder a la pregunta que ellos me tendrían que hacer. Los miembros mormones que visitan las familias creen que hacen un servicio a sus hermanos. Pero en realidad, este es un sistema de control capilar de la comunidad. Los que imparten enseñanzas familiares reportan a los dirigentes de la iglesia cada cosa que no está en armonía con las reglas de la organización encontradas en las familias visitadas. Observa, reporta, controla. Como sería el caso de un individuo que haya empezado a transgredir la palabra de sabiduría o tal vez otros mandamientos mormones. Una vez al mes se reúnen haciendo el balance de la situación de cada familia. Así pueden aplicar un eventual control de comportamiento. Los mormones ven a todo esto como un modo de vigilar a sus miembros y mantenerlos a raya o reportar a los inactivos en la iglesia. Pero no saben que esto no es ético y sobre todo que no respeta la privacidad de las personas. La iglesia mormona requiere el 100% de las personas y en esta organización todos saben todo de todos. La privacidad no existe. Recordemos que una iglesia normal no aplica un control mental. Nunca prohíbe a sus fieles hacer investigaciones. Deja a sus miembros leer y estudiar aquello que les apetece. Aquel que controla la información, controla las personas. Control del pensamiento. Estos grupos sostienen que solo ellos tienen la verdad y que su iglesia es la única que lleva a la salvación. Enseñan a sus miembros aquello que es llamado la técnica del bloqueo del pensamiento, que sirve para inhibir el pensamiento crítico del individuo, es decir, que apaga la habilidad para pensar por sí mismo. Esto sucede, por ejemplo, cuando los mormones afrontan a una persona que les mete en dificultad sobre su creencia. Los mormones están programados para que en estos casos llevar consigo su testimonio y compartirlo. Aquello que está en su cabeza es justamente un bloqueo de pensamiento. Después de haber compartido su testimonio, se sienten en la zona segura y tratan de hacer sentir a la otra persona el mismo sentimiento. Si esto no funciona, tratan de huir de la situación diciendo, el espíritu de contención viene de Satanás, cerrando así la conversación con usted. A partir de ese momento, su cerebro se apaga y no escuchan más los argumentos de su interlocutor. Si existen dudas sobre la doctrina, siempre hay que acudir a los dirigentes o ir a las páginas de apologistas mormones. Y si el miembro no resuelve sus dudas, le dicen que ore para que algún día pueda entender más profundamente. Los líderes mormones desaconsejan resolver por uno mismo los problemas. Esto podría llevar a un miembro a la apostasía. No se discute, no se critica a los dirigentes. No existe un motivo legítimo para dejar la iglesia. Si encontramos a estas cosas falsas o absurdas, no es culpa de la iglesia, sino culpa tuya. De hecho, se enseña que aquellos que dejan la iglesia es porque no eran suficientemente obedientes o dignos y que han salido porque han sido ofendidos o han discutido con algún dirigente. El comportamiento de los mormones frente a las personas que refutan sus creencias, comentan y atacan a nivel personal. Hacen comentarios acerca del aspecto o la moralidad de la persona, pero no atacan a la información dada. Esta reacción es parte del adoctrinamiento. Las autoridades mormonas enseñan que Satanás trata de destruir la iglesia y que existe una real conspiración en contra de su organización. En Doctrina y Convenios 10-12, leemos, De este modo, el demonio ha preparado un astuto plan para destruir esta obra. Las páginas de internet que critican a la iglesia están en continuo crecimiento, igualmente los libros y documentales. En cada conferencia general, diversos grupos protestan delante del templo. Los mormones sostienen que esto es una clara señal de que su organización está del lado correcto y que Satanás trata de probarlos. James E. Faust, líder mormón, dice al respecto, Los esfuerzos de Satanás por expandirse son la prueba de la veracidad de esta obra. Pero no solo los mormones son víctimas de persecución y críticas. Los testigos de Jehová es una de las sectas más perseguidas del mundo. Ellos también sostienen que el diablo está en su contra y que por eso son la única iglesia verdadera sobre la tierra. Una atalaya titulada El odio sin motivo afirma ¿Qué hay detrás del odio Satanás hacia los verdaderos adoradores? El diablo emplea falsas acusaciones y mentiras descaradas para hechizar a los servidores leales de Dios. El azote del odio satánico es un testimonio viviente de la legítima soberanía de Jehová. La cienciología es otro grupo fuertemente rebatido por la opinión pública. Del mismo modo afirman que estas persecuciones demuestran que su religión está en la verdad. En su página afirman sin dudas estamos empeñados en una batalla en curso contra la masiva conspiración a nivel mundial cuyo único propósito es destruir a la cienciología. ¿Pueden ser todas estas iglesias verdaderas por el hecho de ser perseguidas? ¿Por qué la gente protesta y ataca estos grupos? Los hechos hablan por sí solos. Aproximadamente 900 testigos de Jehová mueren cada año a causa de su rechazo hacia las transfusiones de sangre. Otro medio millón de testigos han sido excomulgados en los últimos 10 años. La atalaya enseña que cuando una persona ya no acepta las enseñanzas como verdaderas es excomulgada y debe ser marginada por sus amigos y familiares. Esto acarrea graves daños psicológicos para aquel que sufre esta marginación. El grupo de la cienciología es conocido también por ser la estafa religiosa más costosa de la historia del hombre. Un miembro llega a gastar casi 250.000 euros entre cursos, libros, CDs y otros. Son miles las personas que cada año en todo el mundo denuncian a esta organización por MOVING, amenazas de ser echados de su familia. La cienciología se autodefine como el único camino para la salvación espiritual. Los mormones no son menos. Según varias estadísticas, el estado de Utah, donde hay concentraciones de santos de los últimos días, se posiciona entre los primeros puestos de los Estados Unidos, donde hay más casos de depresión y mayor uso de antidepresivos. Es el séptimo estado con el mayor número de suicidios. En apariencias, las familias mormonas lucen perfectas. Muchas publicaciones de la iglesia muestran imágenes de familias felices y sonrientes. Hay distintas campañas publicitarias televisivas en América que promueven este estilo de vida. De hecho, la doctrina mormona enseña que para convertirse en dioses en la vida venidera, se necesita ser perfectos en esta vida. El progreso hacia la vida eterna requiere alcanzar la perfección. Cumplir con los mandamientos garantiza el perdón total de las culpas y asegura la exaltación. Según un estudio reciente presentado en la Utah Valley University, las mujeres mormonas de Utah son en riesgo de depresión a causa del perfeccionismo tóxico que enseña la religión mormona. La profesora Chris Dalti ha conducido justo en Utah un estudio entrevistando a 20 mujeres mormonas, muchas veces en el transcurso de un año. Estas mujeres han sido diagnosticadas con una fuerte depresión. El caso llamativo es que todas estas mujeres se han identificado como miembros activos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Una de las entrevistadas, Lynette, declaró, Metí mucha presión sobre mí misma para ser una mormona perfecta. Si enseño una clase en la Iglesia, debo hacerlo perfectamente. En casa, debo ser una esposa perfecta, lucir impecable y preparar verdaderos manjares. Pero, ¿qué clase de vida es? La infelicidad de la mujer experimenta en este tipo de esquema mental es claramente desgastante. El hecho de que lloren durante su discurso en el púlpito es un claro desahogo de tensión de aquello que se puede definir como perfeccionismo tóxico. Una de las técnicas de esta organización es aquella de programar en sus miembros la convicción de que si son tantos opositores es porque van por el camino correcto y que el mal está combatiendo en contra de ellos. Entonces, en la mente de estos miembros de las sectas, no está contemplado el verdadero motivo de todas estas persecuciones. Aquel que está bajo un control mental no es capaz de ver los daños existenciales que su grupo crea a las cientos de miles de familias en todo el mundo. Cada crítica y protesta en contra de su iglesia son injustificadas. Para los mormones, hacer este mismo vídeo es una obra de Satanás. Control de las emociones. Estas organizaciones usan siempre el sentimiento de culpa y el miedo. Harán sentir culpable al individuo que quiere salir de la iglesia. Inculcarán el miedo de perder la salvación, bendiciones y la familia por la eternidad. Las fobias suelen inmovilizar a las personas, impidiéndoles hacer aquello que realmente quieren hacer. De hecho, las fobias pueden privar a las personas de la libertad de elección. En las religiones que aplican el control mental, las fobias son sistemáticamente implantadas para impedir a los miembros que sientan que pueden dejar el grupo y ser felices. El adoctrinamiento de las fobias implantadas por la iglesia mormona consiste en implantar miedos irracionales en el subconsciente de los adeptos, de forma que no hagan preguntas ni querer salir de la iglesia. Enseñar que no hay felicidad fuera del grupo o que terribles consecuencias esperan aquellos que dejan la fe. Se pierde la familia por la eternidad. Dios no escuchará tus oraciones, fracasarás si sales, pertenecerás a Satanás por la eternidad. Esta última es la más fuerte. De hecho, en templos mormones, en una serie de entre unos ritos y otros, proyectan un video donde hay una escena del semblante de Satanás que nos habla directo a los ojos diciendo, Estas personas que no observan ninguna de mis doctrinas hechas en este altar, en este templo, este día, están bajo mi poder. En el templo, antes de 1990, específicos símbolos masones venían asociados a castigos. Los miembros debían simular su propia muerte, llevando el pulgar de un lado a otro en el acto de cortarse la garganta y después simular el destripamiento del estómago. Estos eran los castigos en caso de ser revelados los secretos del templo. Muchos santos de los últimos días sentían que aquellas ceremonias eran demasiado extrañas y muchos no quisieron volver a entrar al templo. El juramento de muerte con el cual querían demostrar su compromiso de no revelar las señas y los convenios se estaba volviendo en contra de la iglesia. Esto llevó a la decisión de hacer los cambios para endulzar la ceremonia, pero yendo en contra de lo que José Smith había revelado en su tiempo. Las ordenanzas instituidas en los cielos antes de la fundación del mundo para la salvación del hombre no deben ser alteradas o modificadas. Las similitudes entre la masonería y la iglesia mormona son muchísimas. En marzo de 1842, poco después de su ingreso en la masonería, José Smith introdujo una nueva ceremonia en el templo mormón, la dotación, entre los cuales una serie de elementos simbólicos sustancialmente idénticos a los de la masonería. Los mormones creen que estos ritos son de la restauración de las antiguas ordenanzas bíblicas, pero esto no se encuentra en ningún pasaje de la Biblia. Sabemos, por cierto, que José lo copió de los ritos del templo mazón, y los mismos dirigentes confirman las similitudes entre las dos organizaciones. Reportero, hablemos de Mitt Romney, el hombre de que podría llegar a ser el hombre más poderoso de la Tierra. Como mormón, en el templo, me han dicho que él había hecho un juramento de que tenía que cortarse la garganta. ¿Es eso cierto, Roland? No es cierto. No tenemos penalizaciones en el templo. Reportero, antes las tenían. Sí, antes las teníamos. Entonces, él hizo el juramento diciendo, no diré ninguno de estos secretos o tendré que cortarme la garganta. No, el voto que ha hecho era para guardar las ordenanzas del templo. Reportero dice, suena mazónico, señor, suena mazónico. Bueno, es similar a una relación mazónica. El sentimiento de culpa es un medio importante que estas organizaciones usan para reforzar el control mental con motivo. La religión mormona aplica consejos disciplinarios para aquellos miembros que violan las reglas de la iglesia. Por ejemplo, quien transgrede la ley de castidad, que son los casos en los que el individuo tiene relaciones sexuales antes o fuera del matrimonio, sufre un humillante consejo disciplinario donde delante de varias personas debe responder a preguntas incómodas acerca del detalle de la transgresión. Estas transgresiones suelen acarrear varios meses de suspensión de llamamientos y privilegios en la iglesia o alguna vez con la excomunión, que después de un año puede ser revertida si el comportamiento del individuo cambia, pero el miembro tendría que rebautizarse partiendo de cero. Los pecados del pasado no se olvidan, saldrán a relucir para aumentar el sentimiento de culpa y para controlar el comportamiento en la mente del individuo. En la página 36 de Gospel Principles de 1997 leemos Aquellos que reciben el perdón pero repiten en el pecado retienen la responsabilidad de los pecados cometidos en el pasado. En la página 37 de Uniforme System for Teaching Families leemos Para permanecer perdonados no debemos pecar de nuevo. Aquellas personas que han discutido acerca de cuestiones espirituales con los mormones han observado que llevan su testimonio de su fe como un mantra. Yo sé que el libro del mormón es verdadero. Sé que el profeta José Smith era un profeta de Dios. Sé que la iglesia es verdadera. Pero ¿cómo hacen para decir, saber, qué entienden cuando dicen yo sé? La respuesta es siempre la misma. Porque he orado y el Espíritu Santo me han manifestado la verdad de estas cosas. Esta manifestación de que los mormones asocian al Espíritu Santo es en realidad un sentimiento interior. De hecho, en Doctrina y Convenios, capítulo 9, versículos 8 y 9, leemos A través de estos sentimientos a lo que ellos llaman el Espíritu Santo, la iglesia mormona, así como otras tantas organizaciones de este tipo, manipula a las personas con la intención de hacer aceptar su doctrina a las personas. Un ejemplo de esta técnica viene suministrada en un manual del misionero de 1985 que instruye de esta manera a los misioneros. Mientras el Espíritu os confirma a aquellos que están enseñando, hagan una pausa en la charla y digan, Señora y Señor, Pérez, aquello que sienten en este momento es el Espíritu del Señor, que os da testimonio de aquello que les estamos enseñando es la verdad. En este momento están empezando a recibir su propio testimonio de la veracidad de este mensaje. La misma cosa sucede cuando los misioneros le piden que ore para saber si el libro de Mormón es verdadero, citando un pasaje extraído del mismo libro en Moroni, capítulo 10, versículo 4. Este capítulo exhorta a preguntar al mismo Dios para saber si este libro viene de él y dice que a través del Espíritu Santo, o sea, a través de los sentimientos, se recibirá la respuesta de su verdad. Para dar fuerza a este esquema, los mormones usan pasajes de la Biblia sacados de contexto. Por ejemplo, Santiago 1.5, afirmando también que la Biblia aconseja preguntar a Dios con el fin de confirmar la verdad del mormonismo. Dicho versículo cita, Si alguno de vosotros tuviera falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Pero, ¿de qué habla Santiago 1.5? Si la metemos en contexto, esta escritura dice a los cristianos que pidan a Dios la sabiduría para afrontar pruebas y tentaciones. Este versículo no tiene nada que ver con establecer la religión apropiada a la cual unirse. Es muy fácil caerle en el sistema si una persona no conoce bien la Biblia. Leer versículos fuera de contexto es un método muy usado por estos grupos para adoctrinar a la gente. La Biblia, a diferencia del libro de Mormón, nos advierte acerca de establecer la verdad por medio del corazón o los sentimientos. En un pasaje de Jeremías 17.9 leemos, Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? La Biblia aconseja entonces el estudio de las escrituras para entender su filosofía de vida. Y estos serán más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con premura escudriñando cada día las escrituras para ver si las cosas eran así. Hechos 17.11 Pero el control mental de la iglesia mormona empieza precisamente a partir de este punto. Los sentimientos, el sistema es simple y eficaz. Como una relación, reacción en cadena. Si te sientes bien, significa que es correcto. Si es justo, significa que la iglesia es verdadera. Si la iglesia es verdadera, entonces debes bautizarte. Cumplir con la palabra de sabiduría, con el diezmo, o sea, pagar un 10% de tu sueldo de la iglesia y otros centenares de reglas que te llevarán a la esclavitud mental. ¿Pero las personas que han caído en estas trampas pueden salir fuera? La respuesta es sí, pero como primer paso para salir está en hacerse algunas preguntas. ¿Cómo hago para saber si la iglesia que frecuento aplica el control mental? Responda a estas sencillas preguntas. ¿Tu iglesia no acepta críticas acerca de su historia o doctrina? ¿Haces intervenir en tu vida a los dirigentes de tu iglesia para casi cualquier problema o duda? ¿Tu iglesia te dice qué beber y qué comer? ¿Te obligan a pagar una suma de dinero fija para poder gozar de algunos de sus servicios? ¿Piensas que no hay ningún motivo legítimo para dejar tu iglesia? ¿Piensas que no hay felicitad alguna si dejas a la iglesia y que tu vida será incompleta? ¿Tienes miedo de buscar otra verdad fuera de tu iglesia? ¿Tienes miedo a leer material crítico acerca de tu religión por miedo a que el diablo te lleve por su camino? ¿Tienes miedo de perder tu salvación? ¿Piensas que las emociones decidan lo que es justo y lo que no? ¿Piensas que existe una conspiración mundial en contra de tu iglesia? ¿Se ha respondido que sí a alguna de estas preguntas considera la posibilidad de haber caído bajo un control mental, pero nunca es demasiado tarde para salir? ¿Piensas que las personas están saliendo de estos grupos? Así que por favor, no pierdan la esperanza Steve Hassan ¡Gracias! 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 Gracias.